El próximo viernes 28 de abril en un horario de 11 horas a 15 horas en la Oficialía del Registro Civil de Jalapa, ubicada en el Boulevard Porfirio Díaz, justo a un costado de la Central de Abastos, dentro del marco de los festejos por el Día de la Niña y el Niño, así como el nombramiento del Oficial del Registro Civil por un día 2023, se llevará a cabo el Registro de Mascotas, indicó José Luis Martínez Corona, Oficial del Registro Civil. El próximo 28 de abril, aquí en las instalaciones de la Oficialía en Central de Abastos, se va a hacer la premiación, la entrega del nombramiento de este niño, va a venir protesta y nos va a ayudar, como marco de este Día del Niño y de esta jornada de Oficial del Registro Civil por un día, a hacer lo que es el registro de nacimiento de mascotas. Otro punto importante es que se solicitará el donativo de un kilo de alimento, ya sea para perro o gato, en apoyo a todas aquellas mascotas de los albergues de Jalapa, mismas que deben de estar selladas y será por cada mascota que se registre. Es una actividad que ya realizamos el año pasado con mucho éxito, este año se repite, los requisitos son que la mascota venga acompañada, obviamente, de su propietario y estamos queriendo hacer una campaña con causa, estamos pidiendo el donativo de un kilo de alimento por cada mascota que sea registrada para donarlo a albergues de mascotas de aquí del municipio José Luis Martínez, oficial del Registro Civil, señaló que el asentar el nacimiento de las mascotas en el marco de los festejos del Día del Niño busca crear conciencia sobre el cuidado y la responsabilidad de tener una mascota, por lo que invita a todos los pequeños de Jalapa a ser parte de esta actividad. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.